Hola, soy Malena Madrid, gerente de producto de Epson America para las impresoras de punto de venta. Hoy deseamos mostrarles cómo nuestras impresoras térmicas, como la T23 aquí, ofrecen agilidad operativa para la impresión de todo tipo de recibos, sobre todo cuando se tienen códigos de barra, códigos QR o hasta logos. Al hacer una transacción en un sistema de punto de venta, se imprime un recibo de manera inmediata con varios estilos de información, incluyendo códigos de QR. Como pueden apreciar, el detalle en la impresión es inigualable. Cada letra y cada imagen están impresas con la más alta calidad gracias a las tecnologías de impresión de Epson. A diferencia de otros equipos, no tienen la misma calidad de impresión afectando la lectura de los códigos impresos. Igualmente, cabe mencionar que nuestra rapidez de impresión añade agilidad a cada transacción. Nuestras impresoras de punto de venta térmica se integran fácilmente a su sistema de facturación electrónica perfectas para su negocio al poder brindarle rapidez y calidad de impresión, no solo en texto, sino en códigos QR de barra o imágenes, y así usted puede mantener su negocio al tanto de los cumplimientos normativos y a la vanguardia de las necesidades del punto de venta. Además, Epson se compromete con sus clientes al tener centros de servicio disponibles propios en Latinoamérica para brindarle servicio y soporte de manera rápida, pero también estamos comprometidos con el medio ambiente, ya que nuestras impresoras térmicas contribuyen con una reducción de papel de hasta un 49% al imprimir sus recibos sin afectar su calidad y legibilidad, haciendo nuestros productos partícipes en sustentabilidad. Visita nuestro sitio web o a su distribuidor local para mayor información.